Aquí en la dehesa de parrillas hay unas 800 hectáreas de cada la montanera del cochino ibérico y aquí tenemos ahora mismo 370 animales. Raúl es el encargado de esta finca de parrillas donde pasan la última fase de cría los cerdos ibéricos de bellota. Raúl, aquí vienen a engordar. Aquí vienen a la terminación del cebo. Están tres meses y medio, cuatro, solamente comiendo bellota y hierba. Toda esta zona seca que se ve, estos son los encames. Cuando se van a comer, pues se levantan y hacen pues tres, cuatro kilómetros. La verdad es que tenemos también de esas maravillosas aquí con estos encinares. La verdad que sí. ¿Y este es tu trabajo desde hace cuánto tiempo, Raúl? Pues llevo ocho años ya en la finca. Una oficina muy bonita tiene. Sí, la verdad que sí. Calidad de vida. Vamos dando una vuelta, buscando los cochinos. Ellos salen por la mañana a comer y donde se hartan de comer se tumban hasta que por la tarde que vuelven a las camas. Cada cerdo requiere de una hectárea de dehesa y aquí viven en libertad y en movimiento, lo que está en la base de la calidad de sus carnes. Estos llegan aquí con una media de 110 kilos. Y se van con una media de 170, 175. ¿Y esto es lo que vienen buscando? Esto es lo que vienen buscando. Esta es la bellota que está ya en el suelo y ellos se comen lo que es la parte de dentro. Es un mejor alimento. Sí, sí, esto los encanta. Esta es una de las charcas de aquí de la finca. Pues los cochinos vienen a beber agua aquí. ¿Y les gusta bañarse? Les encanta bañarse en el barro. Si te das cuenta, tienen todos una anilla o dos en el morro. El motivo es para que no levanten los jabalíes. Has visto que lo tienen por ahí todo levantado, pero estos no. No se asustan mucho, ¿están así cerquita de nosotros? No, porque quieras que no ellos se han criado con las personas. ¿Y qué razas son? Son ibéricos. Los traen de Sevilla, aquí a la finalización de la bellota. Ellos se ven ahí que van arañando y arrastrando toda la basura y todos los palos al tronco del árbol. Y aquí tienen las camas. ¿Las hacen ellos mismos? Sí, sí, ellos mismos. Y tienen aquí esto seco, seco. ¿Y pasan muchas horas durmiendo? Pues bastante. Cuando hay mucha comida, bastante. Además es la forma de que engorden, que estén tumbados durmiendo. Claro, y como lo que comen es bellota, la bellota les aporta ese ácido oleico que luego va a pasar al jamón. Exactamente. El alto contenido de hidratos de carbono de la bellota le aporta energía al animal y lo transformará en grasa. ¿Cuántos kilos de bellota puede consumir cada cerdo al día? Es una media de 10 kilos. ¿10 kilos cada uno? Diario, sí. Y además saben distinguir, son exquisitos. Sí, sí, ellos habiendo eligen. La que está dulce la dejan limpia. Allá donde haya bellota puede pasar el cerdo ibérico la última etapa de montanera, la del cebo, con denominación de origen bellota. De hecho, si no hay bellota, el calificador viene y te quitan la denominación. Y estos son cerdos de denominación de bellota, que tiene que haber bellota hasta el último día. Los mejores ejemplares llegan a fincas como esta, un paraíso del cerdo ibérico de bellota en parrillas.